¿Va a caer? Es muy pronto Es muy 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 pronto Aloha Aloha aventureros ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno chicos, como habéis visto Los títulos antes Estamos aquí en Lisboa Para inaugurar una temporada De vlogs nueva Oh my god, nuevos vlogs ¿Y por qué decimos esto chicos? Porque como habéis visto, estos últimos meses han sido un poco Como atropellados en el canal Había vídeos, pero no eran continuos Ni nada por el estilo Así que lo que venimos a deciros hoy Que a partir de ahora nos vamos a dedicar a Youtube Así que va a haber mogollón de vídeos En el canal, va a haber vlogs Va a haber cosas sobre fotografía Va a haber reviews, que son cosas que Muchas veces nos lo habéis pedido Que hagamos reviews de cosas Así que posiblemente lo hagamos Y mil vídeos más chicos Así que nada Hoy es como un día demasiado apoteósico Para mí Es como empezamos los vlogs Los nuevos vídeos Estamos en Lisboa Es como mega épico Hemos decidido empezar la nueva temporada Viniendo a Lisboa Gracias a que los chicos de One Art Club Nos han invitado a venir al hotel de 1908 En Lisboa O sea, esto te dice O sea, vais a ver las fotos Porque son brutales Y nada pues eso Empezar un viaje La nueva temporada Creo que nos va mucho Al rollo aventurero ¿Sabes qué somos? Así que Vamos a recorrer Lisboa De una manera diferente esta vez Bueno, la habitación Que es donde está la cama Es muy guay Ya hemos probado la cama La cama es bestial Muy cómoda Muy bonito todo Y luego justo enfrente Está el baño Que tiene una luz increíble O sea, pero Es brutal Amazing Lo único que si te duchas aquí Te ven los besinitos La verdad La verdad No, pero la verdad es que Hola, vení No, pero tiene aquí una movida La verdad que lo haces Muy bien, hermano Muchos de vosotros ya sabíais Que íbamos a dar una noticia Super importante en este vídeo Y era porque nos seguís en Instagram Así que si no nos seguís en Instagram Te dice que seguís con los chicos Porque ahí vamos a decir Un montón de cosas Y hacemos Insta Stories Y subimos unas fotos muy buenas Creo Así que si no seguís Seguidnos aquí En nuestro Instagram Y hazle al follow ¿Tú me sigues? No Oh, qué malo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos venido hasta el castillo de San Jorge Porque cuando estuvimos en fin de año Estaba cerrado y hemos dicho Esta vez tenemos que pasar Así que estamos aquí dentro Mirad las vistas que tiene Que es lo mejor que tiene Es brutal ¡Suscríbete al canal! acabamos de llegar al hotel y estamos reventados de hecho en el móvil hagamos de mirarlo y hemos dado 18 mil pasos y son las 5 de la tarde porque me quiere matar ayer es tu culpa no me quiere matar y hemos escogido no podíamos coger un taxi para reponer fuerzas y hemos cogido esto que son como verduras rebozadas con harina de garbanzos y patatas fritas que se ha pedido Raquel y esto que es cuando nos lo han dado justo cuando hemos llegado al hotel la recepción nos ha dicho en vez de hacerla aquí nos sentamos y nos han invitado a esto y es una especie de té negro frío que es otra cosa esto está demasiado bueno y esta noche se observa en el restaurante del bar porque nos han dicho que es de los más famosos de todo Lisboa así que yo tengo demasiadas ganas de jugarlo mmmm gordura 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 bueno chicos acabamos de pasar por el hotel nos hemos pegado una ducha hemos repuesto un poco de energía porque estábamos derrotados hombre nos hemos levantado las 5 de la mañana si es que si te cansas así que ahora nada en un rato tenemos la reserva para la cena y nos vamos a ir ahora a esperar un poco esa zona que no la conocemos que se llama el barrio de intendente intendente así que vamos a esperar un poco por aquí a hacer algunos frotillos aventureros no se que hacer con mi pelo que hago con mi pelo creéis que me lo debería volver a dejar largo como antes es que ahora mismo no se está como en una fase que hago Raquel ojo Raquel ha soltado la bomba eh no se que decís ponedlo en los comentarios por favor ponedlo ahí abajo ojo el platito que se ha pedido la señora eh que es Raquel es un solomillo de carne de angus o sea ojo ojo Raquel eh yo me he pedido atún braseado ¿y esto? eso es ensalada de remolacha Dios mio Raquel estoy muy muy cansado ¿cuanto de cansado? mira que pelo es que Raquel no se que hace con el pelo bueno chicos vamos a descansar un poco porque estamos reventadísimos sí osea son las 10 de la noche ¿vale? sí sí parece que nos salga que es la una de la mañana pero no bueno para nosotros realmente es una hora menos porque una hora más claro porque aquí es una hora menos bueno las 11 sí será las 11 así que nada chicos esperamos que os haya encantado este super giro que hemos pegado y que va a haber muchos más vídeos y estas cositas así que yo creo que os va a gustar al final que os vaya a ver más vídeos pues eso que os tiene que gustar seguro obviamente así que nada chicos vamos a descansar y nos vemos mañana mañana nos vemos mañana o sea que mañana increíble o pasado hasta mañana hasta mañana yo la biología